Bueno, ya estamos aquí y están con nosotros Javier Bravo, Denise Hernández. El tema, sin duda, gracias, bienvenidos. El tema de la semana, en esta etapa, en este interespacio entre que toman posición los nuevos alcaldes, y se van los viejos y todo, había dado un poco de qué hablar Héctor López Antellana, las transiciones estaban muy tranquilas, hasta que llegó este boletín el fin de semana pasado, el domingo, entiendo, o el sábado, de que se iba a un viaje rapidito, a dos ciudades de Europa, a Londres y a Bilbao, no parecía llamar la atención, no había mayor cosa, hasta que surge una información, pues surge, como en estos días de globalización ocurre, porque se publica en Bilbao, el ayuntamiento lo comunica y lo publican medios de esa localidad, de que Héctor López llega al despacho del alcalde, acompañado de altos ejecutivos de Bancomer, ejecutivos mexicanos, y de Bilbao Vizcaya Argentaria, que es la matriz de Bancomer, ahora, y que es de la zona, precisamente, a donde va Héctor López, a ver proyectos urbanos. Bueno, esto desató algo de polémica, Tenisto, estuviste pendiente de todas las reacciones del equipo de López Antellana, pero yo creo que la principal moraleja aquí, y con esto termino mi introducción, es no hayas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Sí, justamente. Pues fue una semana bastante agitada para López Antellana, a pesar de que él no estuvo en la ciudad, ¿no? Al menos durante la mitad de la semana. Intentamos, justamente, revisar, ¿no? Algunos detalles respecto al viaje, y fue muy complicado dar con esa información, sobre todo en el aspecto de cómo fue la relación, ¿no? Cómo fue que López Antellana llegó a Bilbao, en donde una asociación civil, en donde intervienen organismos públicos y privados, revisan cuestiones de urbanismo en Bilbao, ¿no? Entonces, se vuelve como muy complicado el que se nos explique cómo fue que llegó. Incluso, inicialmente, se nos dice que fue una coincidencia el que López Antellana y este alto ejecutivo de Bancomer BBVA coincidieran, en este caso BBVA, me parece, coincidieran en el ayuntamiento de Bilbao, y posteriormente, pues ya, López Antellana nos saca de la duda y nos explica... Desmiente a su propio equipo. Justamente, nos explica que no es como nos lo dijeron, sino que la misma institución financiera o integrantes de la misma institución financiera fueron quienes lo invitaron, lo llevaron y aparentemente le pagaron este viaje, ¿no? Entonces, considero yo que se volvió como un poco un teléfono descompuesto, en donde no hay un orden, ¿no? Y probablemente, creo yo, le está fallando un poquito la comunicación al alcalde electo con los medios, ¿no? Dan la información, pero no la dan completa, no explican el por qué, nada más dicen el qué, ¿no? Entonces, sí hace falta poner un poquito más de atención en esos detalles, porque yo creo... Más compromiso con la transparencia, que fue lo que ofreció cuando fue el primero que sacó su declaración 3 de 3, o sea, se supone que ese tipo de signos marcan una postura, un discurso, un planteamiento de que así va a ser de aquí para adelante, entonces no se vale ser transparente un día y al otro no. O sea, ellos mandan el boletín de prensa, ellos hacen de este viaje algo oficial, algo como parte de las políticas de preparación para la toma del poder, ¿no? Y luego resulta que nomás quieren informar a medias, nomás tantito, nomás algunas cosas, ¿no? Sí. A lo mejor tuvieron ellos también problemas de comunicación a la hora de que Héctor estaba del otro lado del mundo, los horarios, etcétera, ¿no? Estoy intentando justificarlos un poco. Estás haciéndolo de abogado. Pero sí creo que por intentar hacer una buena obra, ¿no? Que fue el transparentar el viaje. El avisar que sí. Exactamente, el avisar que se iba para evitar después un malentendido, supongo yo, los conllevó a tener posteriormente otro malentendido, porque inicialmente el trabajo no fue transparente, ¿no? Quiero una cuestión, yo creo que a todas luces finalmente la falla es del equipo que está respaldando a López Antillana en cuestión de comunicación, imagen, prensa. Ahí está el error, pero no es menor, porque al final estamos ante un viaje que él realiza, no con personajes X. Decíamos en el principio, cuando se empezaron a dar esta serie de informaciones, empezábamos a analizar, bueno, si él estaba con los directivos del Banco BBVA o del Banco Bilbao Vizcaya, que es finalmente la matriz mundial en Bilbao, pues a lo mejor tendríamos un tipo de justificación mucho más sólida, incluso más lógica, pues estás finalmente en el lugar de origen de este banco. Los ejecutivos de ese banco, de alguna manera, han aportado muchísimo para que Bilbao, como comunidad, como municipio, como ciudad, precisamente saliera de una crisis económica. Entonces, el papel que manejan esos banqueros en ese lugar, pues amerita, ¿no? Son tratados finalmente y cumplen una función en ese municipio, en esa ciudad española. Pero no, resulta que van con los ejecutivos regionales de este banco, que trató y de alguna manera pretendió manejar tanto la nómina como la deuda pública del municipio de León. Por eso es que salen tantas suspicacias. Y esas suspicacias finalmente son atacables, son atajables de una sola forma, siendo transparentes. La transparencia a medias no es transparencia, es opacidad. Y la opacidad en muchas ocasiones, ya en esos tiempos modernos, pues no es, digamos, es casi peor que no sea transparente porque se maneja una doble moral. Yo diría que a lo mejor el error es del propio López Santillana, que tampoco le comunica a su equipo todas sus intenciones. O sea, ni era viaje privado, era semipúblico, ni era oficial, era extraoficial. Yo te diría, a mí me llama la atención que se va con un empresario taurino, que es Eduardo Arena Barroso, y lo primero que llega a anunciar es que va a echar para atrás el decreto de que los niños de 14 años ya no entrenan las corridas. Lo platicaron en el viaje, dice Héctor López Santillana, no hay compromisos. Bueno, ya estableció uno con un empresario taurino, ¿no? Es eso lo más importante para la ciudad en este momento, es una prioridad. En las elecciones fueron a votar los taurinos en masa porque estaban enojados con Bárbara Botello porque sacó a los niños de 14 años en las corridas, donde ya casi no va nadie, las 4 o 5 corridas que hay al año, que es cada vez más un gueto. Está bien, muy respetable, pero esa es una prioridad de la ciudad de León en este momento. Yo te diría, bueno, a lo mejor eso fue una definición que tomaron, fue una definición que a lo mejor él tomó regresando del viaje, a lo mejor ya tomándolo como conclusión. Porque platicaron de eso y lo llevaron a los toros. Pero entonces, si vas con alguien de viaje, sí se te pegan cosas, ¿no? Y si vas con unos banqueros, que no son una ONG, que son una empresa que se dedica a obtener utilidades, pues también van a platicar de cosas. Pero vamos por partes, o sea, quizás la definición contra la medida antitaurina de los niños se pudo haber tomado, la pudo haber tomado él en lo personal regresando. Eso lo entiendo perfectamente. Eso no se lo va a anunciar a su equipo. Su equipo no nos lo va a mencionar cuando manda un boletín, pero sí va a mencionar el boletín con quién va. Eso sí nos puede mencionar. O cómo fue la relación. Ahí es donde yo creo que el equipo de López-Entillana... Mencionaba a los taurinos un poco como ejemplo de que si hablaron de otras cosas en el viaje relativas a inversiones de Bancomera o de BWA en León, pues no vamos a saber, ¿no? Por eso, a lo que voy es, ¿con quién fuiste y qué temas ibas a tratar? Eso sí lo sabía el equipo de López-Entillana, sí lo tenían proyectado y eso fue lo que no informaron. Y en el momento de que se pidieron las explicaciones, nos dieron una explicación a medios. Y aparte, sacar una explicación fue sumamente complicado y sí fueron como horas de estar... Se vio verde el equipo. ...presionando. Muy verde. Yo lo que sí considero es que se está desestimando mucho la labor de un medio de información, al menos en estos momentos de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, justamente lo que tú mencionas, ¿no? El no transparentar las acciones de un próximo gobernante que aparentemente ya está entrando en funciones, no justamente por esta actividad que está teniendo actualmente en el municipio, ¿no? Ya parece que hay un co-gobierno entre López-Entillana y Octavio Villasana. Entonces, el que no se alcance a transparentar bien, el que den explicaciones a medias, el que se vuelva complicado obtener una información, eso... Y yo, la verdad, no considero... Y tan simple, además. Justamente, yo no considero que haya habido una mala intención o unas ganas de ocultar la información, porque ayer lo dijo muy claro, no fue difícil hablar... Como muchos errores en política, el tema es cuando se les hace fácil. Es que se me hizo fácil. Justamente, el asunto es... ...con los amigos, ¿no? De que en una democracia ellos se deben a la gente y que es a la gente a la que tienen que darle explicaciones, y más en estos momentos, yo insisto, ¿no? En donde todo mundo está súper atento a sus actividades y en el que, como usted mencionaba hace un ratito, es un entorno global en el que nos enteramos ahorita de lo que está pasando en Timbuktu, ¿no? Cualquiera puede entrar a la página del Ayuntamiento de Bilbao y leer los boletines de prensa. Además. Hay otro tema que están desestimando. El divorcio que provocaron acciones como esta, quizás mayores, es un momento dado más delicadas, de los dos alcaldes anteriores, de Ricardo Sheffield y de Bárbara Botello. Sí. O sea, si Héctor gana las elecciones con la facilidad con la que las ganó, en medio de un gran abstencionismo, es sobre todo por un enojo de la ciudadanía con Bárbara Botello y su manera de ejercer el poder, ¿no? Yo creo que eso debería marcarles una pauta. Tienen que ser distintos. No ganaron por su gran ascendiente, por sus grandes proyectos, ni por su linda cara. Ganaron porque la gente crea un cambio y deben ser consecuentes con ese compromiso que ellos mismos establecieron de que van a hacer las cosas distintas. Y esto es no distanciarse. Hay un punto muy importante. Héctor López Santillana, por este escollo, por esta errata tan absurda, estuvo a punto también de seguir ese mismo esquema. A lo largo de un año después de que Ricardo Sheffield toma la presidencia municipal de León, se va a Las Vegas con el empresario Luis García, que después le estaría cediendo los terrenos para la Universidad Nacional Autónoma de México. Y iban a tratar temas de ese tipo. Seis meses, más o menos, quizás un poco más. Bárbara Botellos se va a Las Vegas, también ayudada, patrocinada por un empresario. Invitada. Invitada, podemos decirlo así. Vuelos privados ambos. Este, por otro empresario que también es contratista del municipio. López Santillana con esto estuvo a punto de caer en algo todavía más grave, porque todavía ni siquiera asumía el cargo cuando ya está viajando con un empresario que también es recurrente o puede recurrir en ser contratista del municipio. Entonces, de ese tamaño puede tener una repercusión tan... De ese tamaño pueden ser las repercusiones de un error, si tú quieres, de cálculo, de análisis, de información. No deben de dejar de pensar en eso. Que en estas ciudades guanajuatenses, todo el mundo se conoce, los empresarios generalmente son, o de alguna manera recurren, en ser también contratistas del gobierno. Y eso los pone siempre en una tesitura muy delicada. O sujetos a regulaciones. En el caso del empresario Arnoldo Padilla, que invitó a Bárbara Botellos, es uno de los grandes propietarios de terrenos y de locales inmobiliarios, que tienen que pagar predial, que tienen que hacer una serie de cosas, y tienen trámites constantes con municipios, sujeto a revaluaciones catastales, sujeto a permisos de desarrollo urbano. Y en el caso de los empresarios Arena Barroso, son los dueños de las dos o tres principales plazas comerciales de la ciudad, que también deben ser reguladas por el municipio. Entonces, insisto, no hay cosas buenas que parezcan malas. No puede ir el alcalde electo de León a un viaje a Bilbao a conocer el gran impacto urbanístico de esta ciudad por su cuenta y riesgo, tomando el teléfono y hablando, quiero que me inviten, necesita vejigas para nadar. Digo, es la señal que nos están mandando. Pues Héctor López no es ningún provinciano, es un hombre que ha recorrido el mundo, que se lo ha pasado viajando, que se enfrenta a negociaciones con los CEOs de las empresas automotrices más importantes del planeta. Yo creo que, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué no mandar la señal de que León merece un gobierno moderno, profesional, alejado de la pequeña rebatinga de los intereses locales? Es lo único que transformaría esta ciudad. Lo otro es caer en el juego en el que cayó Bárbara, en el que cayó Chefe, en el que han caído todos. Yo lo que considero es que finalmente estamos viendo gente que está acostumbrada a hacer política a la antigua y que no se ha dado cuenta de que gobernar es comunicar. Entonces, insisto, yo no veo malas intenciones, lo que sí veo es un desconocimiento tremendo de la manera en la que la sociedad se maneja en estos momentos. ¿Tiene que ser bien el chico? Exactamente. Coincido contigo, no son malas intenciones, pero sí son mensajes preocupantes. Justamente. Y además, López Antillana, no solamente él está acostumbrado a hacer política a la antigua, sino que se ha rodeado de gente que, como ya lo hemos visto en los últimos meses, está acostumbrada también a hacer política muy a la antigua. Yo no diría que la antigua, digo, son los usos y costumbres que prevalecen hasta la fecha, pero lo que no tienen es imaginación para transformarlos. Yo creo que sí la sociedad está demandando algo diferente de los políticos, porque digo, es la política de las últimas semanas, por eso no es tan antigua, sigue vigente, pero a la gente ya no le gusta, por eso el abstencionismo, por eso el descrédito de la clase política de todos los partidos. Pues esta incapacidad como de innovar. Es el cambio en la dinámica, entienden finalmente que el gobernado es el que debe de recibir la información de manera unilateral, y no, las dinámicas van cambiando. Entonces, no deben de dejar de pensar y de entender y de asumir que ellos son empleados públicos. Y mientras López Antillana hace este viaje, en León el ayuntamiento sigue tomando decisiones, todavía repartiéndose las últimas migajas de temas, los enfrentamientos entre barbaristas, panistas, ecologistas, a la orden del día, y tomando decisiones o pretendían tomarlas, que no ha ocurrido por fortuna, tan absurdas como este tema de ampliar la zona del peatón, la ruta del peatón, con la dedicatoria exclusiva de que un antro proyecto tenga facilidades. Entonces, yo creo que debería estar más atento López Antillana, lo que va a recibir el próximo 10 de octubre, el tema de la seguridad, el tema de la transurbana, el tema del molino, ahí le están diciendo que el molino le debe 126 millones de pesos, que no son despreciables. Y aprovechando también algo que sucede en otros municipios, y aquí no, es una transición hasta cierto punto terza. Finalmente, las decisiones están empezando sobre el ayuntamiento actual, es ellos los que están pagando esa factura, evidentemente habrá cosas que van a heredar a López Antillana, pero están fluyendo finalmente las informaciones y están transfiriéndolas, saben perfectamente que el gobierno que entra, de alguna manera tendrá esa posibilidad de fiscalizar lo que hizo el anterior. Entonces, han mantenido una dinámica hasta cierto punto terza, no es Irapuato, donde de plano sí estamos teniendo una actitud muy crítica e incluso a veces bastante combativa del alcalde que entra con el que sale. Entonces, es un contexto que deben de aprovechar, no lo entorpezcan, no lo enrarezcan con errores de este tipo. Que ahorita López Antillana la está teniendo muy bonita, está siendo muy bien recibido y también habrá que ver cómo él recibe lo que le queda, si es verdad que va a estar fiscalizando o si esta hospitalidad que le está mostrando él, todavía la actual administración va a valer para que cruce los brazos el alcalde electo. Y con otra cuestión que no hay que dejar de mencionar, con gran indulgencia por parte de los medios de comunicación tradicionales, que también decidieron que el tema no era noticia. Así es. Bueno, aquí lo dejamos, ¿les parece? Muy bien. Denise, muchas gracias. Javier Tequedas, para continuar con el siguiente tema. Vamos al siguiente tema, que será lo que está pasando en el PRI, donde el deterioro ya empieza a notarse en cuestiones objetivas, el deterioro de la dirigencia que encabeza Santiago García. Una pausa.